O aquí, o aquí, o aquí en la solapilla. Donde quieras, donde quieras. Madre mía. ¿Qué te ha parecido la primera receta, Soraya? Pues muy apetecible. Pues vas a ver la segunda, que es más mía. Bueno, es de los dos, a ver. Pero es una sorpresa. Es verdad, es verdad. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Vamos a hacer unos buñuelos de cebada. Unos buñuelos de cebada increíbles, maravillosos, fantásticos. Y le vamos a dar un toque de tu tierra, pues le vamos a poner jamón ibérico. Mirad, ¿qué tenemos aquí? La cebada, que la hemos comprado, que es muy fácil de encontrar esta cebada. Y es una cebada seca. Exactamente. Es con lo que se hace la cerveza, el whisky, algunos panes, Soraya. No, porque no suelo consumir yo cebada en casa. Pues va muy bien, está muy bien, ¿eh? Lo único que hay que hacer es lavarla muy bien debajo del grifo y luego cocinarla 30 minutos. Un poquito de agua con sal, 30 minutos y ya está. Y ya está, no tiene más. Y a partir de aquí vamos a elaborar el plato. Ya veréis, bueno, estos buñuelos, fíjate, la cebada que la hemos cocido, la voy a triturar un poco. No del todo, pero un poquito, solo un poquito. Hay que romperla un poco para que luego podamos manejarla un poco. Ya está, es romperla un poco, ¿eh? Ya está, no la voy a hacer más. Venga, ya está, nada más. Bueno, ¿qué tenemos? Llegamos, fijaros ahora, tenemos aquí y ahora vamos a mezclar los ingredientes. ¿Qué le vamos a poner? Huevo. A ver, aquí, aquí. Y tú me vas a ayudar a cortar jamón, jamón ahí aladitos. Cuidado que los cuchillos están bastante afilados, ¿eh? Sí, pero bueno, tú ya controlas, ¿no? Vale, y tenemos parmesano, un poco de parmesano que siempre decimos, podría ser manchego o cualquier tipo de queso que os guste a vosotros. ¡Huevo! Tenemos simplemente la cebada. Vamos a poner huevo, que le vamos a poner tres. En este caso ya sabéis que las cantidades os las damos aquí en el gráfico después o en la web, que luego las podéis encontrar ahí a tope. Y vamos a mezclar sal, pimienta, que le voy a poner. Y decir que ahora que te veo cortando el jamón, lo de las lonchas de jamón que vienen ya cortadas y tal, es un invento reciente. El jamón siempre se ha cortado a cuchillo para que esté como tiene que estar. Y cortar el jamón tampoco es cosa fácil, ¿eh? No, no, tiene su rollo, ¿eh? Totalmente. Sí, tiene su historia. Es que como cortes mal el jamón te cargas la pata entera, ¿eh? Eh, cebada, sal, pimienta, los huevos. Sí, perfecto. Queso rallado. Oye, me ha gustado mucho Soraya la canción que he escuchado del nuevo disco. Sí, sí. Te lo tengo que decir, tía, me ha gustado muchísimo. Pues se llama Qué Bonito. Ah, mira, toma ya. Qué bonito. Es verdad. Y bueno, pues ha sido el himno de la Copa del Rey Baloncesto que acaba de pasar. Toma ya. Es una canción muy alegre, que tiene un mensaje muy positivo, que habla de que no haya barreras, de ayudarnos unos a otros. Exactamente. Tenemos ahí el videoclip que... Qué bonito amanecer cada mañana. Qué bonitos tus ojitos de esperanza. Qué bonito estar con gente que te ama. Tenerte conmigo, tenerte conmigo. ¡Bravo! 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 Y bueno, pues me está dando muchas alegrías. Mucha gente me escribe y me dice, oye, me pongo todas las mañanas tu canción. O incluso, mira, también es buena para ponértela aquí cocinando, ¿verdad? Claro que sí, me te da un rollo que no veas. Si la tienes en directo, ya es la leche. La menos, nosotros vamos. Vamos a ponerle aquí un toque de... Javier le ha puesto jamón, le voy a poner comino. ¿Y qué hierba te gusta a ti? Por ejemplo, así de lo que tienes aquí, de lo que puedes ver aquí. La que tú quieras, la que creas que combina con esto. Hay orégano, vino. La salvia me gusta mucho. A mí también. Mucho. Venga. Pues salvia me gusta. Venga, pues salvia le podemos poner. Yo intenté tener un pequeño... Huerto. Sí, huertito esto de plantas, pero no sé por qué, se me estropearon en casa. No sé si es que necesitan... Bueno, la planta es que luego necesita bastante tierra, necesita un punto de luz, un mínimo de luz. O habrá sido que los gatos se lo han comido. También puede ser. Eso puede ser. Puede ser. Eso puede ser también. También. La salvia, yo me acuerdo, la primera vez que la probé fue en La Toscana. Anda. Nuestra, la casera de donde nos quedamos, nos hizo una pasta. Oh, qué bueno. Y bajó allí abajo, al jardín de su casa, cogió salvia, nos la subió y comimos pasta a secas con tomates secos. Sí, sí. Con la salvia y un chorro de aceite de trufa. Oh, Dios mío. No, no, es el lujo, eso es el lujo. Qué bueno. Hasta solas. Ay, sí. Bueno, vamos a hacer una mayonesa para acompañar, no nos vamos a freír todavía. No. Vamos a hacer una mayonesa, pero totalmente diferente. A ver. Aquí ya tenemos la masa del buñuelo, que ya veis, es completamente diferente. Sí, sí. Venga, vamos a hacer aquí una mayonesa, pero toma, vas a cascar tú el huevo. Vale. Toma. Y dándolo poco. Espera, ¿dónde está? Aquí el bol. Toma, casca el huevo. Tiene el truco, que es que es duro, es duro. No te he hecho una broma. Esto no se lo ha tenido toda la buena. No, es broma, ¿por qué? Pero iba aquí, ¿no? Iba bien, iba bien, iba bien, muy bien. Vamos a hacer una mayonesa, es que era inédito. Ya he visto el huevo duro y he dicho, no lo puedo evitar. Es que mi hermano es malo. Es que yo también. Vamos a hacer con un huevo duro una mayonesa totalmente diferente. Ya verás por qué dirás, pero ¿cómo con un huevo duro una mayonesa? La verdad que sí. Pero vamos, pues ya verás. Vamos a ponerle mostaza, queso fresco y aceite de girasol. Ponlo tú misma. Ahí está. ¿Cuánta cantidad? A ver, un poquito así. No, más. ¿Te gusta mucho la mostaza? No mucho. Vale, pues la que tú le pondrías. Yo sé que además tú tienes buen equilibrio de gusto. Bueno. ¿Listo? ¿Bastante? ¿Así? Sí, ya le puedes poner ya. ¿Así va bien? Sí. Y un poco más si quieres. ¿Sí? Venga. ¿Así? ¿O me he pasado? No, 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 está perfecto. Y algún día sí. Por ejemplo, el queso crema lo tenéis muy duro, pues un poquito al baño María y así tapado. Y también va muy bien. Exactamente, se ablanda rápido. Aceite. Aceite de girasol. Venga. Le echo, ¿cuánto? Pónselo todo. Es que a mí me da todo. Pónselo todo. A mí me da bastante miedo el tema de los ingredientes, porque a veces... ¿Cómo medir, no? Claro. Eso de al ojo, como decían nuestras madres y nuestras abuelas, al ojo... La verdad es que nosotros aquí lo tenemos todo bastante controlado y bastante medido, porque lo medimos y luego también es el... Bueno, pues ya la experiencia y tal. Toma, te lo dejo a ti. Venga. Y ya está, ya lo puedes batir. Eso hace mucho si se corta. También lo hace siempre así. A los invitados siempre les vamos estas cosas que se cortan por el... Lo difícil, ¿no? Lo que yo no lo echo. ¿Cómo voy, cómo voy? Perfecto, ya está. Fantástico. Yo podría unas gotas de... Espera, que voy a poner unas gotitas de limón, que le va a ir muy bien. Y vamos a probarlo, pero bueno, que está bien, ¿eh? Yo ya la veo. Vamos ahí. Qué buena. Venga ahí. Eso te va a ayudar a ligar más. Si quieres ponerle un aceite de sésamo, un aceite de otra cosa que tú quieras, de trufa, antes de hablar... Lo de la trufa, a mí me encanta. Todo lo que tiene que ser trufa, me encanta. A nosotros también. Yo creo que ya está. Perfecto, ya lo tenemos. Venga, perfecto. Ahora vamos a poner un poco aquí en este tarro. Yo voy a poner... ¿Qué hacemos? ¿Probamos primero tu postre o frío los buñuelos? Pues yo creo que de momento, por favor, dejadme que saque el postre y lo observemos y luego ya. Estamos todos con una curiosidad tremenda. Bueno, os voy a ir explicando un poco. Vale. Mientras yo voy friendo los buñuelos, va. Vale. Yo voy haciendo los buñuelos. A ver qué os parece. Aquí os he traído una pequeña muestra. A ver. Aquí os recuerda. A ver. Bueno, pues a mí así me parece una especie de tofe, una mousse. ¿No? ¿Yo lo puedo probar? Venga, métele ahí el dedillo. Venga, va, con el dedo. Sí, sí. Mira. Ostras, es un poco... Es un poco qué. A ver. Una baba, ¿no? Sí. Mira. Pues se le llama baba de camello. Este postre originalmente... ¿Baba de camello? ¿Baba de camello? Baba de camello. ¿De verdad? Sí. Es un postre originalmente portugués. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos muy cerca de Portugal, bueno, pues este postre yo lo conocí a través de mi familia. Come, 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 come. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva? Está buenísimo. Es muy fácil, es muy fácil porque lleva dos ingredientes principalmente, que es la leche condensada, un botecito de estos de 375 gramos. Aproximadamente con eso es para como 6-7 personas y 4 huevos. Lo que hay que hacer es simplemente los huevos, separar las yemas de las claras, mezclar, después de cocinar el bote de leche condensada durante hora y cuarto en una olla express. Vale, sí, con el bote y todo, ¿no? Se deja enfriar, cuando se saca se abre, se echa en un bol, se mezcla con las cuatro yemas, bien, hay que quede suavecito y luego las cuatro claras se ponen a punto de nieve y se van mezclando a la anterior, a la otra mezcla, suavemente, poco a poco, poco a poco para que quede como esta consistencia. Bueno, es una mousse, sí, porque tiene textura de mousse mocosa, o sea, gomosa. Por eso lo de la baba, la baba no, está de lujo. Y está buenísima, o sea, es goloso. Es importante el tema de la temperatura. Hay que meterla en la nevera. Yo aconsejo por lo menos hacerlo el día anterior para comer, por lo menos una noche. Mínimo, mínimo, yo pondría cuatro horas. Que se relaje también, ¿no? Es decir, que no es un postre de terminas y te lo comes. No, tiene que estar muy fría para que sobre todo no quede demasiado líquido. Vale, vale, que tenga la baba esa, ¿no? Voy a ir haciendo los buñuelos, ¿eh? Pues sí, con este postre, cuando uno quiere triunfar, lo hace y le pone el punto dulce final ahí a una buena comida. Os lo digo en serio, está muy buena. Javier, una... Papel, papel. Vale, fijaros que vamos a hacer ya... Estoy haciendo Kenels mismo porque... Qué buena pinta. Luego ya cada uno... Oye, y también has estrenado peli, ¿no? La bola dorada. Bueno, he hecho una pequeña colaboración que conste que yo... Yo me quedo con la música, que es lo mío. No, no, claro, pero oye... Me ofrecieron hacer una película para niños y yo como estoy ahora como en el tema de los niños, como he sido mamá hace poco... Claro, felicidades. Muchas gracias. De mi pequeña Manuela, que la mando un beso, que seguro que nos está viendo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué tienes pequeñita, no? Un añito, un añito. Un añito, bueno. Un añito. Entonces, bueno, pues esa película es de aventuras, con efectos especiales, una niña que vive aventuras dentro de la cámara y dentro de su programa favorito. ¡Guau! O sea que eso es como el sueño de todos los niños, poder interactuar con los protas de tu serie favorita, pues es lo más. Qué buen rollo de... Fijaros. De buñuelos. De buñuelos. Es muy buenísimo, de verdad, ¿eh? Jamás me hubiera imaginado unos buñuelos así, de verdad. No, no, es que no tiene nada que ver, y te digo yo que los pruebas, ahora los probaremos. Y es... Aquí siempre hay toque, bueno. Hay que probarlo. Hay que probarlo, siempre hay que probarlo todo, eso sí, el... Aquí es el... Pero bueno, es totalmente diferente, y yo sé que esto en casa va a gustar, porque como la cebada y cosas así, que son muy sanas. Es muy buena idea. Nos gusta mucho también, pues oye, vamos a hacer... Vale, ya está, yo no voy a hacer más. No, no, no. No, no, pero fijaros que queda de una textura con consistencia, y luego queda riquísimo, queda buenísimo. Y con esa mayonesa, pues va a estar... Y ahora con esa mayonesa que has hecho tú, pues bueno, va a estar de lujo. Suerte que has traído más, ¿eh? Anda, míralo, cómo se ha ido con el postre. Hombre, oye, oye, ¿qué pasa, qué pasa? Pongo aquí para... Porque es que tenemos el menú perfecto, el entrante, la ensalada... Y luego para compensar el postre, ¿no? Hombre, claro, es perfecto. Venga, pues esto yo lo voy emplatando aquí, que hemos hecho aquí un plato como mixto, que ponemos aquí. Y pones aquí, tac. Exactamente. Mira qué guay. Qué bonito, chicos. No, vaya, está muy bueno, ya ves tú. Qué bonito. Ya ves. Tenemos uno más aquí. Venga, vamos a poner aquí... Ahí está. Bueno, pues vaya menú, qué bien nos hemos pasado. Es verdad que sí. Y hemos cantado, hemos cocinado. Ahora cuando esté cocinando en mi casa me acordaré de vosotros siempre. Gracias. Ah, pues venga, oye, qué bien. Bueno, siempre decimos, hay un lema que decimos en el... Yo no lo sé. ¿De verdad? Yo no lo sé. Ah, bueno, pues nada, nada, no digo nada. Familia, siempre hay un buen motivo para cocinar. ¡Fantástico! Nos vemos en el próximo programa. Un placer estar aquí cocinando con vosotros y con esta compañía. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¡Qué bonito amanecer cada mañana! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!